El pabellón ourense buscará en Oviedo una victoria que lo acerque a la zona tranquila de la clasificación en la Liga Femenina 2. Las urensanas intentarán parecerse al equipo que fue capaz de ganar en vivo al Celta y derrotar a un rival que se muestra sólido en el pabellón universitario. Alero urensana María Álvarez, con molestias en una rodilla, es el único contratiempo en el equipo pabellonista. En la Liga Eva, el único representante urensano, el Abo, tendrá jornada de descanso. Los de Juan Orat deben aprovechar el parón para mejorar el juego tras encajar tres derrotas en las tres primeras jornadas. La última fue en Orremedio, Santun Zamora, que no dio opción alguna en la segunda mitad.